Bienvenidos a esta nueva sección de podcast. Hoy no vamos a hablar de un libro, sino de un extracto que condensa una píldora de sabiduría de uno de ellos. El libro en el que se encuentra esta historia es el libro primero y su autor es Heródoto, considerado por muchos como el primer historiador. La historia nos habla de Creso, último rey de Lidia en torno al 550 a.C., quien, en medio de su esplendor, quiso saber si era el hombre más dichoso de la tierra. Según cuenta Heródoto, Creso hizo llamar a su corte a Solón, un sabio ateniense que, después de haber dictado en Atenas leyes a petición de sus habitantes, se había ausentado de su patria por espacio de diez años, su pretexto de ver el mundo, y viajó a las cortes de los principales reinos. Servidores por orden de Creso condujeron a Solón por las cámaras del tesoro y le hicieron ver lo magnífico y copioso que da todo. Después de haber contemplado y examinado todo aquello, Creso, cuando tuvo la ocasión, le formuló la siguiente pregunta. Amigo ateniense, hasta nosotros ha llegado sobre tu persona una gran fama en razón de tu sabiduría y de tu espíritu viajero, ya que, por tu anhelo de conocimientos y de ver mundo, has visitado muchos países. Por ello me ha saltado ahora el deseo de preguntarte si ya has visto al hombre más dichoso del mundo. Creso le formulaba esta pregunta en la creencia de que él era el hombre más dichoso, pero Solón, sin ánimo alguno de adulación, sino ateniéndose a la verdad, le contestó, «Sí, majestad, a Telo de Atenas». «¿Y qué posee este hombre para ser nombrado con tan grande título?» replicó Creso. Ante todo, Telo tuvo, en una próspera ciudad, hijos que eran hombres de pro, y llegó a ver que a todos les nacían hijos, y que en su totalidad llegaban a mayores. Además, después de haber gozado, en la medida de nuestras posibilidades, de una vida afortunada, tuvo para ella el fin más brillante, pues murió defendiendo su país. Como Solón, con su relato sobre la gran dicha de Telo, había suscitado la curiosidad de Creso, éste le preguntó, entonces, ¿quién era, entre los hombres que había conocido, el segundo después de Telo, en la plena convicción de que, al menos, se llevaría el segundo lugar? Pero Solón respondió, «Cleobis y Vitón, estos individuos, que eran naturales de Argo, contaban con suficientes medios de vida y, además, con un vigor corporal de unas proporciones tales, que ambos eran a la par campeones atléticos. Además, tuvieron para sus vidas el fin más idóneo, y en sus personas la divinidad hizo patente que para el hombre es mucho mejor estar muerto que vivo». Resulta que los argivos, rodeando a los muchachos, los felicitaban por su fuerza, y, por su parte, las argivas lo hacían con su madre por tener unos hijos como aquellos. La madre, entonces, exultante por la proecia de los elogios, pidió con fervor a la diosa, de pie ante su imagen, que concediera a Cleobis y Vitón, sus hijos que tanto le habían honrado, el don más precioso que pueda alcanzar un hombre. Tras esta súplica, y una vez concluidos los sacrificios rituales y el banquete, los muchachos se echaron a descansar en el propio santuario y ya no se levantaron. Ese fue el fin que tuvieron. Creso, indignado, exclamó, «¿Y en tan poco aprecias nuestra felicidad, extranjero ateniense, que ni siquiera nos consideras dignos de rivalizar con simples particulares?» Pero Solón replicó, «Creso, me haces preguntas sobre cuestiones humanas y yo sé que la divinidad es, en todos los órdenes, envidiosa y causa de perturbación. Porque, en el largo tiempo de una vida, uno tiene ocasión de ver muchas cosas que no quisiera, y de padecer también muchas otras. De todos los días que vive un hombre, no hay uno solo que conlleve situaciones totalmente semejantes a las que otro día cualquiera. Por lo tanto, Creso, el hombre es pura contingencia. Bien veo que tú eres sumamente rico y rey de muchos súbditos, pero no puedo responderte todavía a la pregunta que me hacías, sin saber antes que has terminado felizmente tu existencia». En efecto, muchos hombres inmensamente ricos son desgraciados, en tanto que muchos otros, con medios de vida modestos, son afortunados. Una persona sumamente rica, pero desgraciada, solo supera en dos cosas al que es afortunado. En cambio, éste aventaja en muchas otras a quien es rico pero desgraciado. El rico tiene más recursos para satisfacer sus deseos y para sobrellevar el azote de una gran calamidad, pero el afortunado tiene sobre él las siguientes ventajas. Sin duda no puede sobrellevar una calamidad ni satisfacer sus deseos en sus mismas condiciones, pero su buena fortuna aparta de él esos males y carece de defectos físicos. No sufre enfermedades, no sabe de miserias, es afortunado en su prole y tiene hermoso aspecto. Y si, además de todo ello, todavía lleva a buen fin su vida, ahí tienes a quien buscas. Esa es la persona que merece ser llamada dichosa, pero antes de que muera, aguarda y no lo llames todavía feliz, sino afortunado. Con estas palabras, Solón no debió de agradar lo más mínimo a Creso que, sin hacerle el menor caso, lo despidió, plenamente convencido de que era un necio, porque desdeñaba los bienes del momento y le aconsejaba fijarse en el fin de toda situación. Pero esta no sería la última vez que Creso recordaría las palabras de Solón. Preguntándose si debería atacar Persia, Creso mandó mensajeros a los oráculos más importantes para obtener consejo. Los oráculos dijeron lo siguiente, si conduces un ejército hacia el este y cruzas el río Alis, destruirás un imperio. Convencido de que el imperio destruido sería el de los persas, cruzó el susodicho río, solo para ver cómo Ciro acababa con su ejército y la hacía prisionero. Se cumplió el oráculo, pero no de la manera que él pensaba, pues se puso fin a un imperio, el suyo propio. Capturado por el ejército enemigo y condenado a muerte, Creso, cuando se hallaba en lo alto de la pira y a pesar de estar en una situación tan comprometida, recordó aquella sentencia de Solón, que se le antojaba pronunciada por inspiración divina, de que ningún mortal es dichoso. Y ocurrió que, al recordar esa frase, lanzó un suspiro y, después de un prolongado silencio, pronunció entre sollozos hasta tres veces el nombre de Solón. Ciro, al oírlo, ordenó a los intérpretes que se lo tradujera y empezó a existir a Creso para conocer su significado. A fuerza de importunarle con su insistencia, acabó por contarles que, en cierta ocasión, le había visitado a Solón, un ateniense quien, después de haber contemplado toda su opulencia, la había menospreciado con una serie de razones y que todo le había sucedido tal como Solón le había dicho, porque no se refería tanto a él en concreto, cuanto a todo el género humano y, especialmente, a todos los que en su fuero interno se consideran dichosos. Ciro, al comprender que su enemigo era alguien que otro hora fuera poderoso y rico como él y, viéndole en una posición tan miserable, se compareció de él, le perdonó la vida y le hizo su consejero. Sigamos nosotros también los consejos de Solón. Apartemos la soberbia en los momentos de opulencia, pues no hay dos días iguales en la vida de un hombre y, lo mismo que te favorece la fortuna, ésta te puede devolver la espada en un abrir y cerrar de ojos, haciéndonos vivir días que padecemos cosas que bien nos gustaría evitar. No pidamos por la riqueza, sino por la fortuna de tener una vida sin enfermedades, cerca de los nuestros y sin miserias. El afortunado aventaja al rico y no existe persona dichosa sin saber cuál ha sido su final.